La Policía Nacional no está para perseguir jovencitos en los parques. La Policía Nacional no está para tumbarle una carreta de alimentos a un vendedor ambulante, lo cual casi que exclusivamente vive. La Policía Nacional no está para llegar a una casa de una familia campesina y porque cultivó hoja de coca, arrastrarlos hasta las cárceles. 25% de los presos en las cárceles son campesinos de Colombia. Eso es lo único que va a provocar, son unas guerras secretas, clandestinas en los barrios, una confrontación permanente y creciente entre una ciudadanía joven y un personal de la Policía joven. Y esa no es nuestra guerra.